posibilidades. Hugo, hiciste un relevamiento, Juan, de cuáles son las carreras que más salida laboral tiene. Exactamente, bueno, lo decíamos en el contexto de la expo-carrera, vamos a resolver con una serie de informes, un par de dudas que van a tener los y las ingresantes y aspirantes a la hora de elegir su carrera universitaria. Vamos a empezar primero por, bueno, por ahí se dice, bueno, las carreras por ahí más, podemos decir que son más elegidas, son las que tienen más salida laboral, algunas sí, algunas no. Hay carreras que por ahí decís, tienen muchas inscripciones, mucha gente se inscribe, bueno, se inscriben porque hay mucha salida. No necesariamente. Hay algunas carreras en las que es un poco más complejo el tema. Bien, las tradicionales, por ejemplo, ¿no? Las tradicionales son aquellas carreras que tienen bastante número de graduados y graduadas, pero ya se empiezan a juntar mucho y la demanda laboral empieza a ser un poquitito más corta. Más corta. Así se empieza a bajar esa demanda. Bien. Por ejemplo, si hablamos del departamento de aplicadas, tenemos una de las carreras que es, tiene muchísima salida laboral, más en la provincia de lo que es la ingeniería en Minas. Ah, mira. Es una carrera que tiene muy pocos graduados, salen cinco graduados, seis graduados al año o hasta mucho menos. Y es una carrera que en la provincia tiene bastante salida por lo estratégico que es, por ejemplo, las montañas o cómo se maneja la minería en la provincia. Sí, es una carrera estratégica que está elegida, bueno, más para la provincia. Y como lo decimos, tiene muy pocos graduados y los chicos cuando salen... ¿Cinco por año decís? Graduados aproximadamente, ese es el promedio en comparación a otras carreras. Mira. Entonces, si pensamos que los chicos en cuarto año, ya en el último año, ya empiezan a tener una salida laboral. Bien. Entonces, las... Sí, sí. No, pensaba, la minería, digamos, la actividad minera en general, tenemos por ahí quizás la más cuestionada que es a gran escala, pero después en la Rioja hay muchos, en muchos departamentos hay canteras, digo, hay una minería a baja escala, ¿no? Otro tipo de minería que, como vos decís, o sea, podría ser ahí una buena beta, nunca mejor dicho buena beta. Entonces, pensaba, por ejemplo, nos decían de ahí del departamento, las empresas mineras no buscan tanto el título que ya sea recibido, ya con que tengas la experiencia y estés en el último año, ya te contraten. Además de tener una buena salida laboral, tiene un buen pago para aquellos que van a hacer esta carrera. Entonces, si vas a aplicadas y te interesó la ingeniería en minas, metete porque es una muy buena salida laboral. Aparte, si te interesa y te gusta, es un golazo. Está genial. Tienen que gustar los números también. Y las ingenierías son... Sí, las ingenierías son bravas con ese tema. Son matemáticas, físicas, químicas. Sí, además de que no es solamente una salida provincial, sino otras provincias con una cultura minera, si le podríamos decir de esta manera. Por ejemplo, supongamos San Juan, Catamarca, provincias que tienen cómo explotar esta carrera. Es un golazo para aquellos que quieran entrar. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la tecnicatura en electroelectrónica. Es una tecnicatura de dos años y medio. Es muy, o sea, poco tiempo. Ya en dos años y medio tenés tu tecnicatura. ¿Cuál es el tema acá? Hay mucha gente que elige esta tecnicatura. Y nos decían del departamento, bueno, ¿qué hace un técnico en electroelectrónica? Eso te iba a preguntar. Es aquel electricista, digamos que, bueno, se te rompe algo en la casa. ¿Necesitas cambiar algo? Bueno, es un electricista que está con el título. ¿Cuál es el tema? La electrónica igual también, no sé, es como mucho más específica, ¿no? Digo, más allá de, te cambia un enchufe. Pero cuando tenés problemas de electrónica, tenés que ir especialmente. No es lo mismo, ¿no? Un electricista con alguien que hace electrónica. Claro, nos hablan, por ejemplo, de alguien que quiere automatizar la casa. Alguien que quiere hacer, por ejemplo, un riego automático, poner aspersores. Es como una tarea un poquitito más amplia. Pero ¿cuál es el tema? Hay muchos chicos que ingresan porque dicen, bueno, son dos años y medio. Yo me graduo rápido. Pero, bueno, el tema es el mercado que empieza a colapsar un poco de la cantidad de graduados. Entonces, es un poco más complejo. No es que no vaya a haber trabajo. No es que no vas a tener trabajo si haces esto. El tema es como advertir que la salida laboral es un poquitito más compleja. Capaz cueste un poco más el tiempo de entrar en algún trabajo. Tenemos el ejemplo de arquitectura que son aproximadamente 50 graduados por año. Es una carrera también muy elegida y de mucha cultura acá en la provincia. Acá el tema es que hay bastante salida laboral, pero nos decían, no es la salida laboral que por ahí el arquitecto quiere. ¿Qué sería eso? Que, por ejemplo, uno dice, bueno, yo quiero, en ingeniería en minas, vas a hablar con la empresa. Es decir, yo quiero cobrar tanta cantidad de plata. Sí. La empresa te va a decir, bueno, perfecto. Con tal de tener ese trabajador. Sí. ¿Qué pasa con arquitectura? No estás tanto en posición de decir, bueno, cuánto quiero cobrar o cuánto no. Claro, mis honorarios tienen que ser estos. Claro, más si trabajas en el sector privado, vos sos como el dueño de decir cuánto querés cobrar y podés hacerte tu empresa. Ahora, si vas a lo público, nos decían que es como un poco más bajo el techo, si le podríamos decir. En cambio, en los privados, vos te pones tu techo, vos podés elegir. Igual, yo supongo que a través del colegio de arquitectos deben tener fijados un tarifario, ¿no? Claro, para los honorarios. Sí, sí. Sí, sí. Un honorario mínimo. Sí, pero además, Juan, me parece que esto es clave, ¿no? Esto que decís vos. Estamos hablando, por ejemplo, de 50 graduados y graduadas en una carrera contra 5 en otra, ¿no? Entonces, vos venís de pronto y decís, che, yo quiero que mis honorarios sean estos, que me pagues esto. Y, bueno, al ser tanto oradora, te van a decir, bueno, sí, si vos no querés, que pase el que sigue la cola, ¿no? Claro, ese es el tema, la competencia, que no lo queremos decir tanto así, pero hay que verlo de esa manera, porque, bueno, tu compañero, lamentablemente, a futuro termina siendo una competencia en lo que es el trabajo. Claro, sí, de mayor oferta de graduados, ahí... Exacto. Lo que sigue un dato muy importante, interesante, del departamento de aplicadas, sus graduados, todos están trabajando. Ah, mira. Y también, ¿qué nos decíamos? Nos lo hablábamos en distintas colaciones. Las carreras del interior son elegidas estratégicamente por la zona. Por ejemplo, hablábamos de lo que es veterinaria en Chamical. Bueno, eso se habla porque había muy pocas veterinarias, además tenés contacto con lo que es Córdoba, ya te podés ir metiendo ahí. En Aimogasta tenés lo que es ingeniería en alimentos, y ahí te metes con lo que es el tema del olivo. Y en Chepes tenés agropecuaria. O sea, todas las carreras del interior tienen bastante salida laboral y están elegidas estratégicamente por la zona. O sea, quién va a estudiar ahí sabe que va porque le va a servir su salida laboral en el espacio. De hecho, en Chamical hay muchísimas veterinarias, ¿no? Digo, van abriendo el mercado un poco, y en el caso de Chepes también, que hay muchos graduados y graduadas, la licenciatura en educación física, creo, ¿no? Es una también que tiene... Y vos vas, y en Chepes te dicen, bueno, hay un montón de gimnasios, hay un montón de gente que empieza a abrir sus propios emprendimientos. Y eso también te demuestra que se quedan a trabajar en donde estudiaron y no se van a otro lado, que no está mal. Pero bueno, quien estudia, por ejemplo, Chepes, Aimogasta, Chamical, sabe que se queda ahí porque, bueno, ahí va a tener su trabajo. Por ejemplo, si nos vamos a exactas, tenemos que la carrera más corta y una que tiene bastante salida es la tecnicatura universitaria en informática. Por ejemplo, tenés lo que es multimedia, bioquímica y la ingeniería y licenciatura en sistemas de la información. Son las carreras que tienen, como lo decíamos antes, muchísimas más inscripciones en cuanto a las cátedras. Sí, hay muchos inscriptos en estas carreras. Multimedia está empezando a tener mucha presencia. También se pide en muchos lados alguien que sepa diseñar y sepa hacer cuestiones multimedia. Así que, bueno, son carreras que, bueno, acá me decís, bueno, hay mucha gente. Pero bueno, son lugares que están empezando a tener muchísima más demanda. Claro, porque son como profesiones u oficios en los que de pronto, vos decís, en informática en general se me ocurre, ¿no? Hay tanta tecnología metida en todos lados que lo que sea que necesites hacer, abrir un emprendimiento nuevo, programar una página web, lo que sea que uses para difusión tiene como mucha más salida. Creo que hay una buena opción ahí en ver. Y la del diseño multimedia, ¿verdad? Bueno, esa es una carrera bastante, no es nueva para nada, pero digo, es bastante más nueva que, por ejemplo, comunicación social, que ya no vamos a meter con eso. Bastante más moderno. Sí. Por ejemplo, tenemos lo que es la ingeniería mecatrónica, que también no es una carrera nueva, pero lo veíamos en la EFO Carrera del año pasado. Es una carrera que está empezando a tener bastantes inscripciones y muchísima salida laboral también. O sea, como que está empezando a explotar ese rubro. Ahora nos vamos a salud. ¿Cuál es el tema en salud? Las carreras más cortas tenemos enfermería universitaria y, bueno, videoimagen, que tiene un título intermedio que es la Tecnicatura en Radiología. Estas carreras tienen mucha salida laboral, tienen una inscripción media, pero ¿cuál es el tema? La enfermería universitaria y la radiología están empezando a explotar. ¿Por qué? Porque se necesitan en hospitales, en clínicas, o por ahí un trabajo particular, que si una familia necesita un cuidado de un familiar, ahí está empezando a salir mucho trabajo. ¿Cuál es el tema con las carreras largas? Odontología, medicina, enfermería. Que son las más numerosas también, ¿no? Exactamente. Acá también es un ejemplo, como podríamos decir, contradictorio. Bueno, por ejemplo, enfermería, medicina, odontología, tienen muchísimas inscripciones y son de las carreras más numerosas de lo que es el Departamento de Salud. Ahora, ¿qué nos dicen? Las carreras duran entre 5 y 6 años. Claro, son de las más largas, ¿no? Ahora, ¿quién hace la carrera en 5 y 6 años? Muy poquitos. Son contados con la mano. Sí, medicina, por ejemplo, ¿no? Además, medicina tiene que estudiar toda la vida. No estoy diciendo que no lo hagan, no lo repitan en sus casas, no. Pero sí, tenés que saber que mínimo, mínimo, mínimo. El mínimo son, bueno, los 6 años que tenés que tener bastante tiempo dedicándole a la materia. Ahora, se te puede estirar a 8 o a 12 años. Con toda la furia a los 12 años, sabiendo que por ahí le podés ir dando un estudio más. Me pongo a pensar en un estudio trabajo. ¿Cuál es el tema? Vos, graduándote en estas carreras, ya te aseguras una salida laboral. Porque la odontología se necesita bastante, médicos también, enfermeros también. Después hay otra cuestión con los médicos y las médicas, que es cómo les va con el pago, ¿no? O sea, ¿cuánto cobran? Pero sí nos dicen eso del departamento. Son carreras muy extensas en un periodo de tiempo, pero esos años que vos estás estudiando valen la pena a futuro. Además, ¿qué tenés que hacer después la residencia? No, no es la residencia, especializaciones, sino que, bueno, para ser médico o médica clínica también, igual. Pero además, el tema de la preparación, vos decís, son personas que van a estar en el cuidado de la vida, en el diagnóstico de enfermedades. Es como, no es desmeritar las otras carreras, pero si te pones a pensar en una persona que va a cuidar la vida y salvar la vida de una persona, sí, necesita bastante tiempo y un poco más de importancia y profesionalización. Mucha vocación ahí. Eso te iba a decir, mucha vocación. El que elige medicina o esas carreras de la salud... Es porque le tiene que gustar. Y te tiene que gustar, sí, porque además después la paga tampoco es tan buena, el Rioja tiene una situación también con... Claro, y también pensando en el trabajo afuera, digamos. También nos dicen que hay muchos trabajadores de medicina que trabajan. Bueno, quien puede trabajar en la provincia es un golazo, pero también hay mucho llamado desde afuera. Entonces, también se busca un montón. Algunos que migran. Bien, entrando a los últimos dos departamentos, ya para cerrar, vamos a entrar, bueno, con el departamento mío propio. Bueno, sociales, jurídicas y económicas, acá entra el tema. ¿Tú, yo, porque lo compraste o porque lo...? No, porque ya estoy tramitando el título, estábamos en... Ah, muy bien, tramitando el título. Y ya últimos años estamos entrando. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, hablamos de abogacía. Abogacía es una de las carreras más numerosas, me animo a decir, de la universidad, no solo de sociales. Sí, es verdad. ¿Cuál es el tema acá? Cuando hay muchísimos trabajadores, podríamos decir, graduados de abogacía, el mercado empieza a colapsar, si le podríamos decir. Claro, hay muchísima oferta, igual hay mucha demanda siempre para abogados y abogadas. Claro, no queremos decir que no te metas a abogacía, al contrario, es una carrera necesaria, pero ¿cuál es el tema? Es mucha la... va a ser un poco más difícil que en otras carreras. No decimos que no va a haber trabajo, sino que va a ser un poquitito más complejo y vas a tener que tener paciencia con el tema de conseguir un trabajo. Porque además me parece que en el caso puntual de abogacía, ¿qué pasa? Digo, tenés que hacer un... ponele que decidas poner un estudio propio, ¿no? Un estudio jurídico. Bueno, nada, ofreces distintos servicios. Muchos de los abogados o abogadas en la Rioja también trabajan en la parte pública. Y en la parte privada tenés como un camino largo que hacer, ¿no? Te tienen que conocer, tenés que... bueno, es como mucho más complejo, ¿no? Hacerte como el camino privado. Sí, la parte privada siempre. Lo mismo pasa con médicos o odontólogos. Digo, cuando recién inicias, es todo... es todo... Claro. Como dice Juan, te tenés que destacar demasiado como para... ¿no? Sí. Habiendo tanta oferta. Con mucha profesionalización y mucha paciencia en el sentido de que hay que ir como de a poco. Comunicación, lo que estuvimos viendo... Vamos al tema, comunicación. Comunicación social. ¿Qué pasa acá? Periodismo es, bueno, la orientación que por ahí menos se elige estadísticamente y actualmente. Antes los profes nos decían... Ah, mira. Antes se eligía más periodismo que institucional, que es como la famosa periodista que tenemos ahí. Los de institucionales y los de periodismo. Son las dos orientaciones que tiene la licenciatura en comunicación. Que la publicidad es institucional y periodismo. El tema acá con institucional es que hay muchísima salida laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, nos hablaban del tema pandemia. Todas las instituciones, todas las empresas digitalizaron, por ejemplo, sus plataformas o sus contenidos se fueron a lo que es lo digital. Por ende, los trabajadores de lo institucional empiezan a tener un poquitito más de importancia. Porque antes el institucional era el que hacía las gacetillas, el que por ahí contaba que hacía la empresa. Ahora, tenés comunicación entre el cliente y la empresa, dentro de la empresa. Es como un poco más amplio el trabajo que tiene el institucional y es una, podemos decir, la orientación que más salida laboral tiene. Los que elegimos periodismo sabemos que va a costar un poquitito más, pero hay que tener un poco de coraje para irse a esa orientación. Hay gente buscando el altruismo de la verdad y eligiendo la... Y es un poco más complejo entrar en, más en lo que son medios provinciales, un poquitito más complejo. Bueno, aquí hay una realidad también, digamos todo, ¿no? En el caso del periodismo. En general, no es una particularidad de La Rioja, pero bueno, La Rioja por ahí tiene como sus, quizás, sí, sus particularidades. Y es que, en general, los y las trabajadoras de prensa son bastante mal pagos. Los medios no se caracterizan necesariamente por pagar bien. Entonces, los medios privados. Entonces, hay mucha, como muchos viran a la parte pública. Digo, los sindicatos de prensa vienen haciéndose mucho tiempo, se reclaman, no se paga bien en los medios privados. Además, esto es algo que se habla en clase. O sea, los profes por ahí decían, no, ¿cómo vas a decir esto? Pero es una preparación a futuro. Dicen que alguien que trabaja en periodismo, y lamentablemente no le va a alcanzar con un trabajo. Por ahí tienes que entrar en, sí, tres, cuatro. Mínimo, sí. Pero no hemos tenido casos que digan, no, esta carrera no tiene futuro. Porque yo pienso que el futuro te lo haces vos. Si vos tenés ganas de conseguirte un trabajo, y te lo podés ir construyendo a tu futuro. Pero sí son cosas que se hablan en clase de cuál es la realidad del periodista y la realidad del institucional. Claro, te conviene un salida y maravilla. Sí, si vos tenés ganas, por ejemplo, hablamos de periodismo, mucha lectura. Mucha lectura. Mucha lectura. Algo que no tiene tanto lo institucional. Institucional es ser más creativo, más diseño. Cosa que yo no tengo, no podría haber entrado a institucional, por más que me hayan querido convencer. Pero te das cuenta ya, entrando a tercer año, ya sabes por dónde vas a ir. Claro, es que en tercer año tenés que elegir la orientación, ¿no? El último año es la especialización. O sea, vas a cursar el cuarto año y ya un profe te dice, che, veníte a, otro profe te dice, che, vení a cursar con nosotros. Empiezan a arrengar por la otra. Y el resultado es este que ven acá. Claro. Bueno, por lo menos nosotros somos graduadas, muchas de las que estamos acá somos graduados y graduadas de comunicación social, de diseño multimedial, y Juan dentro de poco también. En un añito, añito y medio. Y para sellar el último departamento, el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, hay dos carreras que, bueno, tienen bastante inscripción. Por ejemplo, Gestión Organizacional y Recursos Humanos es una carrera que viene teniendo muchos inscriptos, tiene bastantes graduados y bastante salida laboral. Porque hay empresas, bueno, las empresas están empezando también a buscar bastantes trabajadores de Recursos Humanos y bastantes amigos míos que, les mando un saludo, están también incursionando en esta carrera. Que sería, o sea, antes se llamaba, ¿te acordás cómo se llamaba antes? Ay, no. Pero tú cambiando, ¿no? No, no, ahora sé que se la conoce como Gestión Organizacional y Recursos Humanos. No me acuerdo bien él. Psicología Organizacional se llamaba, me parece, antes, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, psicología Organizacional. Que sería como un poco lo que se ocupa de Recursos Humanos y demás, bueno, un poco más amplio, no está acotado eso, ¿no? Claro, por ejemplo, hablamos del traductorado en lengua inglesa. Desconozco si tiene muchos graduados, pero sí sé que la salida laboral es bastante buena, porque ya trabajas internacionalmente, el pago no solamente es en pesos, ya empiezas a cobrar en dólares. En euros, en real. Y además son muy pocos los graduados de este traductorado. Hay una carrera que si vos la dominás, ¿sabes dominar el lenguaje? Se paga bastante bien y tiene una buena salida. Me gustó eso. Bien, y para allá, para finalizar, bueno, haciendo un trabajo de otra cátedra, bueno, con un grupo estábamos trabajando en archivos de museos y archivos escolares, y desde ese ámbito nos decían que la bibliotecología, que es una de las tecnicaturas, y la tecnicatura en museología, no está tan presente en el sentido del graduado. O sea, no hay trabajadores de biblioteca y no hay tantos trabajadores del museo. Mira, hay una buena salida. Esto es un llamado de decir, bueno, te interesa la lectura, te interesan las bibliotecas, te interesa el museo, la historia. Esta es una, dos son tecnicaturas que aparte tienen menos duración que las licenciaturas, o sea, que es como la triple B, podríamos decir. O sea, tenés un poco corto tiempo de estudio y tenés una salida laboral que sabes que está faltando gente en esos rubros. En poco tiempo te podés meter ya en el mundo laboral. O sea, dos años son esas, ¿no? Sí, entre dos y tres años son las tecnicaturas. Genial. Buenísimo el informe, Juan, completísimo. Ya saben, no siempre se va a llenar masivos, claro, no siempre, porque tiene sus pros y sus contras, pero lo bueno es que la UNLAR incorporó ya desde hace algunos años, incorporó varias carreras que están por fuera de lo tradicional también, ¿no? Exactamente. Así que consejo, bueno, quienes vayan a la expo carrera, no es por desmeritar, ¿no? Pero vemos que siempre están los están más concurridos, que tienen más gente. También está peor que se vayan a aquellos que por ahí no los visitan tanto, que todavía tienen muchos planes de estudio y no sacaron, porque quizás descubren una nueva carrera, descubren una vocación que por ahí no conocían. Hay mucha gente que ya va con una carrera y dice, yo quiero estudiar esto. Pero empezaste a ver los están y te vas con cinco planes de estudio y te pones a ver, bueno, una de las decisiones o uno de los criterios es este. Sepan que algunas son más cortitas, tienen menos capacidad laboral, otras también son un poco más largas, pero te aseguras el futuro laboral. Genial, ahí está. Bueno, toda la información completita que va a quedar en la página, en multimediaunlar.ad, para que puedan elegir con miras al año que viene. Bueno, muy bien, dos cosas muy importantes. Estamos sobre el final.